Hola, mi nombre es Andrea Camila, la de Sanchez, grado quinto A, con la profesora Chunei Contreras, de la Escuela Antonio María Pérez de la Municipio de Bolívar, de San Antonio de Tachira. Ficha el cuento Valores y Esperanza de la Gente, autora Andrea Sánchez, personal, la Virgen de la Luz, Viru COVID-19, gente del pueblo, ambiente, época de Navidad, en el pueblo de San Antonio de Tachira. Moraleja, la unión hace la fuerza. El milagro de mi pueblo en Navidad. Era así una vez un pueblo llamado San Antonio de Tachira, ubicado en Venezuela, bien llamada con sus inicios tierra de gracia, pues acoge en su seno gente alegre y divertida, que bajo su patrona, la Virgen de la Luz, encienden todos los 7 de diciembre velitas de colores frente a sus casas y piden los deseos para el próximo año nuevo. Sin embargo, en el mes de marzo se declara cuarentena radical debido a un virus llamado COVID-19. Que amenaza a la humana a través del contacto directo con nuestros sentidos y aglomeración de personas. Por tal motivo se debe usar tapabocas y tener las medidas de bioseguridad. Actualmente se acerca la Navidad y mucha gente ha muerto por esta pandemia aquí a nivel mundial. Finalmente se cumplen los deseos de todas las personas y el día 8 de diciembre, en la madrugada, aparece la Virgen de la Luz, iluminando todo el pueblo y da un mensaje del fin del virus. Por la fe y esperanza de la gente, comienza la celebración de la Navidad. Bailan, cantan, ríen, hacen sus hallacas en familia y todos alegres comparten con los niños y juegas artificiales, dulces, tortas y bebidas chicas. Colón colorado de este juego a finalizar ahora.